Archivos Miedo La misteriosa anomalía en los mares de Japón En el año 1987, un submarinista exploraba una zona al sur de la costa de Japón Y fue entonces que vio algo que no debería estar ahí Y es que tan solo 25 metros de profundidad había una serie de escalones tallados casi de manera perfecta Y con bordes rectilíneos que no tenían casi ningún desgaste El nombre del explorador era Kishahiro Aratake Que tiempo después comentó que cuando vio esto, se sintió abrumado Él simplemente buscaba un lugar para bucear, para explorar Y encontró algo que para muchos podría cambiar lo que sabemos de la humanidad para siempre Ahora bien, el lugar ha sido llamado la Atlántida de Japón Y se calcula que podría tener más de 10.000 años de antigüedad El problema es, ¿quién la creó? Y es que hasta el día de hoy, ningún experto ha logrado explicar su origen Al principio algunos pensaron que esta anomalía había sido creada por la naturaleza Pero está tan bien hecha, que tiene que haber sido creada por una civilización Porque incluso tiene una escalera de caracol El descubrimiento ha sido estudiado por cientos de científicos Y la mayoría llegan a la siguiente conclusión No, no fue creada por el hombre, pero tampoco fue creado por la naturaleza Y es que tiene estrechos pasadizos, entradas arqueadas y ángulos de 90 grados Es así que este lugar, si es real, si existe Y al día de hoy, es considerada una anomalía La cual los científicos no pueden explicar Obviamente, esto ha generado teorías conspirativas Algunos dicen que tal vez Una civilización humana muy avanzada la creó Pero así como la leyenda de la Atlántida Por alguna razón, la civilización colapsó Y simplemente el lugar quedó en ruinas Otros, por el contrario, creen que realmente Una civilización humana La cual incluso pudo venir de las estrellas Pudo haberla creado Lo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre Lo que es una realidad Es que este lugar conocido como Yonaguni existe No es un invento Y por más que los científicos lo han estudiado Al día de hoy, no lo han podido explicar Y tal vez nunca podrán hacerlo Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Cree realmente que estamos solos en el universo? ¿Y si no estamos? Ya hemos hecho contacto ¿Y qué tal si en un pasado muy lejano Fuimos visitados por seres que venían de las estrellas Y que incluso tuvieron que ver con nuestra evolución? ¿O todavía más? ¿Y para prueba varias estructuras y anomalías Que existen en todo el mundo? Como la famosa anomalía de Yonaguni La ciudad fantasma, perdida y sumergida Que está en Japón Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí suscríbete a Archivos Miedo Tanto en YouTube como en Facebook Además conoce mi canal de noticias Tu Cosmópolis Y mi canal que te va a explotar la cabeza de menti Te dejo los links en la descripción Gracias por tu apoyo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.